Ustedes se preguntarán por qué integrar un suero anti-envejecimiento en una rutina diaria de belleza luego de los 25 años. Y como comprenderán, los efectos naturales, el sol, el calor, la humedad afectan nuestra piel. Y por más que cuidemos de nuestro cuerpo, nos alimentemos, nos hidratemos, es importante. Y se recomienda incluir un producto con antioxidantes naturales en nuestra rutina de belleza, sobre todo si tienes 25 años o más. Y entre ellos se encuentra el suero anti-edad diario Pre-Bash 2.0 de Elizabeth Arden. Este suero de uso diario contiene la ibedenona, que es un antioxidante sumamente poderoso en el mercado. Incluso tiene 10 nuevos ingredientes, la vitamina C, vitamina E, extracto de jengibre, de pétalos de peonía y elementos naturales. Al incorporarlo notarás cómo empareja la textura, el tono de tu piel, aclara las manchas, refine los poros y reduce la apariencia de las arrugas. Se recomienda utilizarlo tanto de día como de noche luego de una limpieza facial. Y vas a aplicar una pequeña dosis del suero uniformemente en el rostro, en el cuello y en el escote. Esperarás unos minutos y luego de eso puedes continuar tu rutina de maquillaje. También puedes incluir en tu rutina facial diaria otros productos de la línea Pre-Bash como lo es la crema humectante con bloqueador solar, la crema de ojos con bloqueador solar y la crema humectante para la noche. Esto y otros productos de Elizabeth Arden los puedes conseguir en Walgreens.